Si se trata de tu vehículo, en ML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en ML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 Esquina Inca. Teléfono 2402 3423. Visitanos www.ml.com.u Julio, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? ¿Todo bien? Sí, sí, acá un poco amargado por la situación, pero bueno, todo pasa, digamos. Bueno, tratemos de entender la situación, Julio. Tenemos versiones de todo tipo, obviamente del mismo modo que fuimos en búsqueda de tu palabra, vamos a ir en búsqueda también de la gente de Rampla Juniors, es de orden. Pero queremos saber tu versión. ¿Por qué esta salida de Rampla? ¿Por qué el cese? No, primero y principal que salieron las versiones de parte del club y a mí nadie me dijo personalmente que yo no soy el entrenador más de Rampla, solamente se comunicó una persona telefónicamente y que me dijo que me cesaban y dijo que después venían a verme para solucionar el tema mío y yo le dije que estaba, no compartía, que yo no renunciaba y bueno, yo nunca salía a declarar ni hablar por objeto. Así que hasta el día de hoy, no sé cuántos días voy a estar esperando acá para poder rescindir. Yo no firmé ningún finiquito, ninguna rescisión, así que me han hecho mucho daño, me han hecho mucho daño por el temerio de la prensa, no digo ustedes, sino lo que ha salido. Y quiero desmentir categóricamente lo que han publicado y lo que ha salido de que yo me peleé con el presidente, que tengo una excelente relación y con todos los miembros de la comisión directiva. Así que eso es totalmente falso y lo quiero desmentir porque acá a lo mejor ustedes no me conocen mucho, pero en Argentina a mí me conocen muchísimo y los medios argentinos me llaman y salieron en todas las páginas más importantes de mi país, así que se dañó mi imagen, la de mi familia y la verdad que uno está muy dolido con todo este tema. Así que es lo que puedo decir y transmitir, no puedo abundar más en detalle porque conmigo no hablo nadie personalmente y no se acercó nadie para arreglar mi salida y hace casi dos veces y tres que estoy acá y yo no he cobrado ni un centavo ni un peso y nunca he dicho nada, una sola vez le dije al presidente cuándo va a pagar el cuerpo técnico y que no tenía plata. Entonces siempre me ajusté a la realidad, metí el pecho y seguí trabajando. Pero esto la verdad que sorprende y hace mucho daño. Espero que se solucione, sobre todo por el bien mío. Los jugadores pasan, técnicos, dirigentes, pero en este caso estoy hablando sobre mi persona porque a mí me han hecho mucho, mucho daño. A ver, para seguir nosotros entendiendo la circunstancia, ¿quién te llama vos, Julio, como para decirte que no se hizo en Rampland? Me imagino que es el presidente, si estás manejando de la buena relación que tenés con Nacho Durán. Nunca me llamó él, nunca, nunca. Nunca me llamó, solamente por mensaje, algunas cosas, pero no para decirme que estaba despedido. Simplemente le dije que yo lo llamé, lo llamé para decirle que bueno, está todo bien, pero que me tienen que pagar lo que corresponde y nada más. No, me llamó el vicepresidente, creo, Gabriel, pero por teléfono, que quedaron en venir ayer a la tarde y no se acercó ninguna persona a decirme lo personalmente y a regalar la situación. Bien. ¿Y cómo sale? ¿Por qué surge esa situación de que habías invitado a pelear a Durán, de una situación que era muy tirante, de que no era una relación buena, que era ya insostenible? ¿Cómo surge eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde proviene? No sé, habría que preguntar al dirigente. El presidente, por internet, él dice que nunca dijo nada, cosa que le creo, porque era una persona de bien, pero bueno, habría que preguntar al seno de la comisión directiva, que no es solo el presidente. De mi boca nunca salió y no va a salir y yo lo único que tengo que decir son palabras de agradecimiento hacia el club y hacia toda la gente, nada más. Pero yo nunca voy a dañar una imagen, nada más que ver, por más que en algunas cosas no estemos de acuerdo con el tema no pago y algunas otras cuestiones, pero yo no voy a hablar más mal de nadie, sobre todo de la gente de Uruguay que me trata y me ha tratado realmente de maravilla y son unos fenómenos, nada más. A ver, uno se desprende de tus palabras, Julio, o por lo menos lo que voy entendiendo, de que el tema no es con el presidente, sino con algún otro integrante de la directiva. No sé, eso le tendrían que preguntar a ustedes, a los dirigentes. Yo no puedo hablar, no voy a decir nombre ni nada, pero en la comisión directiva se trata no solo del presidente, sino de mucha gente. Así que ellos tendrían que decir quiénes fueron, seguramente no le van a decir nunca quiénes fueron. Esa es la realidad. Uno tiene siempre su sospecha, pero tampoco puede dar nombre, porque no tiene la certeza que así sea, pero es evidente que salió de ahí adentro esa... ...que nunca fue así. Bien. Te hago la última, Julio. ¿Vos en estas horas vas a ir al Olímpico, te vas a presentar al entrenamiento, hasta que no se hable de forma oficial? ¿Cuáles son tus pasos? No, no, yo no voy al Olímpico porque, bueno, yo ya hablé con el abogado, un abogado que me asesoraron acá. Yo no quería llegar a esto, no quiero perjudicar el club, porque el club no se lo merece, pero un trabajador tiene derecho a cobrar, así que más cuando es despedido. El contrato dice claramente que para rescindir hay que estar de acuerdo ambas partes, y acá la única parte que está de acuerdo para ser despedido es el club, yo no. Así que, por lo tanto, tienen que tratar de abonarme, de acercarse, para yo poder rescindir y que otro entrenador pueda entrar a la cancha, porque tampoco llegará el caso de que empiece el otro torneo y no puedan entrar a jugar en competencia sin abonar las deudas, como pasó antes de este torneo. Esa es la realidad. La consulta venía porque, de alguna manera, si no hay, digamos, una notificación formal por escrito de la desvinculación, también se podría tomar como abandono de trabajo eventualmente que no te presentara, por ejemplo, al entrenamiento del día de hoy. Me imagino que eso lo hablé con el abogado. Claro, ya lo hablé con el abogado porque salió todo mediáticamente, por parte de la prensa y por parte de los dirigentes. Entonces, el abogado me recomendó que ya no tenía sentido ir al entrenamiento. Eso no es abandono de trabajo. Ya lo dijeron por todos lados, pero no me lo dijeron a mí personalmente. Bien, te consulto. ¿Cómo se dio tu llegada? Yo recuerdo una nota que te hacíamos en Fox Sports Radio cuando llegabas justamente a arreglar el vínculo con Rampla, después tú volvías para Argentina. Y luego nuevamente a Montevideo a hacerte cargo del plantel. ¿Cómo se dio en aquel momento el vínculo con Rampla? Y te consulto, a través de la persona que se dio, ¿vos seguís teniendo vínculo con ella o ya no? No, no. La persona que se dio el vínculo es por Gabriel Milón y con un exjugador de Colón, un excompañero mío, que me acercó a Nacho Durán y ahí empezamos a hablar. Sí, yo tengo un vínculo normal, permanente, pero después seguimos hablando con Nacho Durán, pero la persona que me acercó a Nacho Durán fue Gaby Milónico. Bien, perfecto. El comunicado que emite Rampla hace referencia justamente a situaciones más allá de lo deportivo. A ver, si hubiera sido por lo deportivo no se entendía demasiado porque recién arrancaba dos fechas justamente del torneo apertura. Sin embargo, Torezani, yo tengo la información de que a algún integrante del cuerpo técnico le habrían, lo digo en condicional, confirmame tú si es así o no, manifestado, que la última chance en lo deportivo era el partido con defensor, que si había una derrota en el partido con defensor o Rampla no ganaba, se iba a cambiar la conducción técnica. ¿Vos tenés la misma información? Sí, sí, pasa por ahí también el tema, pasa por ahí el tema porque hay un miembro de la comisión directiva que dijo eso y no el presidente. El presidente avalaba todo esto, este proyecto de trabajo, si bien eran dos partidos y perdimos categóricamente con Peñarol al margen de jugar un buen pleno de tiempo, pero nueve goles en dos partidos, muchos, pero van dos fechas. Pero sí, sí, había una persona de la dirigencia que había manifestado eso y seguramente ustedes a lo mejor sabrán quién es o podrán averiguar, pero el presidente no fue, el presidente en su momento cuando tuvo que votar con los técnicos anteriores quedó muy solo, lo dejaron solo, muy expuesto, eso es lo que me dijo, y bueno, ahora lo que quedó quedó muy solo y por más que sea el presidente, los votantes son muchos, así que en eso incidió mucho para que mi salida sea así tan abrupta y tan rápidamente en dos fechas del campeonato. Bueno, Julio, te agradecemos por este rato con nosotros. Era de orden ir con la palabra de los protagonistas y así trabajamos nosotros y así esta es la idea en cada uno de nuestros programas. Un fuerte abrazo y lo mejor, que sea lo mejor, Julio. Gracias por el trato, gracias a ustedes muchachos y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Un abrazo.